Vuelve el fútbol profesional colombiano Así es familia, regresa a la liga Betplay para el primer semestre del año 2023 ¿Qué tal familia futbolera? Empieza de nuevo nuestra liga, en este video te cuento como se jugará la primera fecha Así que ve dejando tu like, suscríbete a este canal futbolero y activa la campanita de notificaciones ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero que recordemos que para esta edición de nuestra liga Los dos equipos ascendidos fueron el Boyacá Chicó y el Atlético Huila Quienes tomarán el lugar de Construa y Patriotas, equipos que descendieron el año pasado Por otra parte, la felicitación para el Deportivo Pereira que obtuvo la estrella de fin de año Siendo para este tradicional club de Colombia, su primer título de liga La primera fecha de la liga Betplay 2023 se jugará así El martes 24 de enero, Atlético Bucaramanga recibe al Envigado a las 8 de la noche El miércoles 25 de enero, Unión Magdalena recibe al Atlético Huila a las 3 y 10 de la tarde Y Águilas Doradas recibe al Junior a las 5 y 20 de la tarde El jueves 26 de enero, Boyacá Chicó recibe al Alianza Petrolera a las 4 de la tarde Deportes Tolima recibe al América de Cali a las 6 y 10 de la tarde Y el Atlético Nacional recibe al Once Caldas a las 8 y 20 de la noche Finaliza la primera fecha de la liga Betplay 2023 primer semestre El viernes 27 de enero Donde Jaguares de Córdoba recibe al Independiente Santa Fe a las 5 y 20 de la tarde Apenas estamos iniciando y ya tenemos 3 partidos aplazados ¿Qué qué? Para el 15 de febrero, Millonarios recibe al Deportivo Pasto Y la equidad recibe al Independiente Medellín Ambos partidos con horario por definir El otro partido que quedó aplazado Quedó para el 2 de marzo Donde el Deportivo Cali recibe al campeón Recibe al Deportivo Pereira También con horario por definir Empezamos de nuevo Los equipos ya están preparados Y creo que nosotros también Sí, obvio, obvio ¿Bien crees que será el campeón de la liga Betplay 2023 primer semestre? Te leo en los comentarios Recuerda dejarme una manito arriba Suscríbete a este canal futbolero Y activa la campanita de notificaciones Gracias por hacer clic en este video Te envío un abrazo fraternal ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.